La educación vial ha centrado buena parte del segundo día de las jornadas de estudio del accidente de tráfico, ya que está considerada una de las herramientas fundamentales para la formación y el buen comportamiento de los futuros conductores. Ángel Ejido, miembro del Instituto de Psicología y Ciencias Sociales de la Universidad Francesa d'Angers, ha traído a las jornadas el caso Galo y el fenómeno de la falsa sensación de seguridad. Ejido asegura que un 87% de las personas se consideran buenos conductores, lo cual les lleva a relajarse al volante, multiplicando las posibilidades de accidente. En su mayoría son buenos conductores, que se sienten seguros en el coche. Esto nos lleva a estudiar un efecto, que es la seguridad, la fuerza que siente el individuo cuando se pone a controlar una máquina. Lo que no se sabe es cómo hacer informar al individuo, hacerlo consciente de esa sensación de falsa seguridad. Y nos hemos puesto a trabajar, y decir, bueno, usted cuando entra en un automóvil se va a transformar. Y cómo tiene que pensar para que usted sea consciente de que se transforma y amortiguar los efectos de esta transformación. Por ello afirman que hay que educar en el buen comportamiento y la cortesía a través de la educación vial, ya que el conductor debe compartir carretera con otros vehículos. Los ponentes de esta segunda jornada también han destacado que, pese a que desde 1934 la educación vial está presente en las escuelas, no se ha incorporado los programas hasta hace relativamente poco, con el consecuente retraso respecto a otros países. Pero quizá hasta la llegada de la LOCSE y la actual Ley Orgánica de Educación, la educación vial no era considerada como parte de esos currículum, pero de una manera ya obligatoria. En otros momentos era un poco como sugerida. ¿Qué es lo que ha provocado esto? Pues que si nos comparamos con países de nuestro entorno, nos llevan 20 o 30 años de ventaja en lo que es la información y la educación vial de los ciudadanos de estos países. Una educación básica para la prevención de la accidentalidad, que debe ser ofrecida a través de las escuelas y de los parques infantiles de tráfico, pero que también debe ser responsabilidad de la propia familia, tal y como ha asegurado el concejal de Seguridad Emilio Martínez.